En este momento, el intercambio económico comercial entre China y Chile va a seguir aumentando, considerando que tenemos ventajas de compensación recíproca. En este momento, la principal tarea del gobierno chino se preocupa mucho por los alimentos sanos del pueblo local. Entonces, de parte de Chile tenemos ventaja, tenemos muchos productos alimenticios sanos. Eso necesita doblar nuestro esfuerzo para llevar hacia China para que tengamos una influencia mayor. Hasta hoy día tenemos pocas inversiones desde China hacia Chile. Creo que hay parrellas principales. Primero, el idioma. Y el otro, la información adecuada. Entonces, por eso sugerí, si tenemos una plataforma de capacitación y información en China, eso sería mejor para que vengan los más inversionistas chinos. Resulta que hasta hoy día, Chile todavía está exportando materia prima. No solamente cobre, también fruta fresca y mariscos. Entonces, China no solamente necesita materia prima. Claro, no solamente por la distancia que tenemos, es el más lejos del mundo. Podemos hacer muchos productos elaborados de valor agregado para llevar a China. Eso aquí puede tener beneficio mutuo. Lo más importante, alimentos sanos. Toda la gente en este momento, con las consecuencias negativas del desarrollo, trajo mucha agua contaminada, aire contaminado y tierra contaminada. La gente tenía preocupaciones, qué es lo que puede consumir. Pero Chile tiene que destacar su mejor ventaja, para que sepan los chinos, qué ventaja tiene Chile. Eso es lo más importante. Hasta hoy día, creo que la mayoría de los empresarios chinos, la población china, no conocía mucho Chile. No sabía qué beneficio, cuál era la ventaja de Chile. Realmente tenemos mejor sol, mejor agua y mejor tierra. Eso tenemos que promover. Ahora estamos llevando mucha fruta fresca, pero también puede ser elaborada fruta seca o conserva. Y lo otro también, verdura, también puede ser verdura fresca, también puede ser deshidratada. Eso deshidratada no importa el tiempo. Viene evolucionando hace tiempo en realidad. Y lo que ha habido, hay una reacción posterior a la crisis del 2008. Y para continuar el crecimiento, lo que hizo el gobierno chino fue aprobar un paquete de medidas que en realidad flexibilizaron el acceso al crédito. Y con eso se produjo mucho más endeudamiento, porque las empresas tomaron ese crédito para poder seguir invirtiendo y realizando proyectos de inversión. Eso es lo central. Hay ciertas industrias en China que tienen definitivamente un exceso de capacidad industrial. Yo creo que dos ejemplos muy buenos son paneles solares y la industria del aluminio. En el primer caso, paneles solares en China es de los países con mayor capacidad de producción en esa área. Y eso es lo que genera, genera un desequilibrio, porque en realidad al momento de ajustarse hay una sobre capacidad para abastecer la demanda mundial. Eso quiere decir que algunas empresas necesariamente en China y con seguridad, las más pequeñas, van a tener que dejar de producir. O bien ajustar su producción de la mayor manera que puedan. En mi opinión, la relación comercial que tiene Chile con China está relacionada fundamentalmente con el cobre. Y el precio del cobre son, los contratos de cobre son de largo plazo, en general no son spot. Por lo tanto, yo no veo por ahí una cosa importante. Y por otro lado, también como mencionamos en la presentación, yo creo que ahí se abren grandes oportunidades, porque lo que ocurrió en China, lo que está ocurriendo hoy día, hay una guerra contra la contaminación, en realidad declara en el sentido de que es la contaminación lo que ha generado una reacción importante de parte del gobierno. Y ahí yo creo que se generan muchas oportunidades, porque toda la industria agroindustrial en China requiere medidas para eliminar la contaminación. Entonces Chile es un país que está libre de todo ese tipo de problemas y ahí se puede generar un mayor intercambio comercial, que sin duda sería muy positivo. Bueno, yo creo que la Mesa Redonda ha sido muy oportuna, porque es un momento en que precisamente América Latina está conversando con China. Los cancilleres representantes de CELAC están en Beijing abriendo la agenda que vamos a tener a futuro con China. Para poder tener una agenda positiva, buena, contemporánea, hay que entender dónde está China hoy y hacia dónde va. Y las reformas, que no están totalmente definidas, pero es un escenario que se está moviendo muy fuerte, necesitamos entenderlo, también en sus efectos en la política, en la economía, en los cambios sociales. La transformación de un país que de aquí al 2020, por no mencionar más, será distinto. Yo creo que las oportunidades para Chile específicamente están ligadas a los cambios en la estructura social. En particular, por ejemplo, las clases medias emergentes en China. 350 millones hoy día están en clase media. Al 2020 serán alrededor de 600 millones. Al mismo tiempo tenemos 8 millones cada año saliendo de las universidades y de los institutos técnicos. Todo un cambio en consecuencia de aspiraciones nuevas. ¿Qué es lo que pide ese mundo? Pide calidad, pide alimentos sanos, pide diversidad. Y entonces se está transformando el mercado chino, que al mismo tiempo pasa de país rural a país urbano. Cada vez tenemos más ciudades. Al 2020, 65% de la población china será población urbana, con todo lo que eso implica. Al mismo tiempo están los procesos nuevos ligados con energías alternativas, con descontaminación, con, en consecuencia, espacios distintos de aquello que hasta ahora han marcado nuestros intercambios. Por supuesto, seguiremos vendiendo cobre, naturalmente. Y seguirá siendo importante. Tal vez no nos van a comprar tanto cobre como hasta ahora hemos tenido. Quizá un poco menos. Un poco, no más, creo yo, menos. Pero la compensación estará en cuánta inteligencia, cuánto colocamos de nueva visión respecto de el desarrollo agroindustrial, el desarrollo de la industria pesquera e incluso, yo diría, el desarrollo de la industria cultural. China está hoy ansiosa por consumir cine, espectáculos, nuevas expresiones del resto del mundo. Y América Latina, que es lo que tiene como un gran producto de hace mucho tiempo, imaginación cultural. En consecuencia, hay espacio para cosas nuevas donde inscribir nuestro diálogo con China. Yo creo que la inversión china va a evolucionar en primer lugar. Ya no será solo de las grandes corporaciones estatales, y esto se dijo en este seminario, sino también veremos a empresas medianas chinas, que para nosotros son grandes, medianas y privadas, que van a salir a buscar contrapartes. Pero siempre lo harán pensando en sus intereses geológicos, sus intereses de consumo. Yo veo que tendremos mayor oportunidades en niveles medios de la minería, pero también veremos muchos interesados en crear empresas en el área de la producción agroindustrial. China ahí está buscando socios en todas partes del mundo para ese sector. ¿Por qué? Porque necesita comer más, porque necesita tener acuerdos. Recién COFCO ha firmado acuerdos con Nobles, que es una de las grandes entidades mundiales de compra y distribución de trigo y de maíz. Y entonces bienes que requieren en China. Es un ejemplo, como tantos otros. Y no nos olvidemos de un detalle también, que nuestros productos desde Chile a China van a pasar a partir del 2015 a entrar con cero arancel a China. Esa es una oportunidad muy grande. Y en consecuencia, esas áreas, como el vino y otros, pueden ser una atracción para decirle al inversionista chino, mediano sobre todo, venga acá, produzcamos aquí para enviárselo a usted allá. Gracias. 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 Gracias.